Miren, aquí tengo la joya de la roja, esa de Tesla, me la trato a regalar el dinero mismo que tuvo Parra. Miren nada más, llegamos aquí al templo de San José, estamos aquí en el centro de Parra. Miren nada más, llegamos aquí en el centro de Parra. Son más de 300 años, llenos de lucha y entrega, por eso estoy orgulloso del lugar donde nací, donde crecí. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Fascinadísimo que estén de nuevo por acá con nosotros. Bienvenidos a este nuevo video, donde vamos a pasearnos por nuestra hermosa capital del mundo, Parral, Chihuahua. Los invito a que me acompañen y vamos a ver qué situaciones pasamos el día de hoy. Bueno amigos, pues llegamos a Parral, estamos aquí en el centro, estamos aquí en las plazas principales, aquí en las letras. Vamos a ver qué tal, vamos a quedarnos en un hotel que está chidísimo. Vamos a hacer unas entrevistas ahí, vamos a grabar en la Casa del Tequila. Vamos a recorrer todo lo que es el centro de Parral y vamos a tratar de mostrarle toda esta parte hermosa. Y créanme que es un pueblo mágico, es un pueblo muy muy bonito. A mí me encantó, desde que veníamos entrando yo tenía mucho tiempo que no venía para acá. Pero ahora creo yo que se me dio la oportunidad de disfrutar esta parte de Parral. Entonces vamos a conocer, vamos a ver qué tal y los invito a disfrutar. ¡Vámonos! Hola, hola amigos, ¿qué tal? Pues miren, como les dijimos, nos venimos hasta acá, hasta Parral, Chihuahua, a la capital del mundo. Y nos comentaron que había un lugar muy muy padre, muy chidísimo, que es un hotel que tiene adentro una Casa del Tequila. Que me dicen que es la colección más grande del mundo y estamos aquí con el ingeniero en Mundo Chacón. Ingeniero, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, bienvenidos al Hotel Boutique El Viejo Mundo y la Casa del Tequila. De esta manera es como iniciamos este segmento de Vive en Chihuahua, conociendo la Casa del Tequila con la colección más extensa del mundo. Con los gallos. Usted sabe que decir tequila es decir mariachi, es decir mayachi, es decir calisco. Este toro, con la litografía que está a la espalda, pues es más o menos del tamaño del caballo que está cargando aquel coche. Le hemos ido buscando desde ese punto de vista. Esto no para mí. ¿Qué les puedo decir de este lugar amigos? Estamos iniciando apenas el video, apenas iniciamos el recorrido. Y estoy súper emocionadísimo, la verdad. Yo nunca había tenido la oportunidad de ver tantas botellas de tequila juntas. Más de 2.800 botellas juntas. Y lo que nadie tiene en el mundo. Y no se imaginan el valor que tienen algunas de ellas. La verdad, por ahí vamos a ver, nos va a estar contando nuestro buen amigo. Esta botella es con un funcionario del pueblo y se sorprendió de que exista. Es una botella que se supone que es de 1905. ¿Y de 1905? Este funcionario me decía que solo han conseguido el garraflo sin nada. Y esta botella está llena. Y tiene chalejo que se hizo con la fibra del manguey. Y esto tiene la forma de la piña. Imagínense lo afortunado que es el ingeniero. Esa botella, ni siquiera la casa tequilera que la hizo, tiene líquido. Él le tiene la única botella en el mundo completa, con todo y el líquido. Así que imagínense nada más esta colección que se carga. Miren, aquí tengo la joya de la roja. Esa de Tesla. Esta botella, este, se dificulta mucho conseguirla. Tena en lo de los viajes espaciales, en lo de los carros eléctricos. Entonces, una botella difícil de conseguir. Este, baja producción. Este cuadrito está dedicado allá a Pancho Villa. General Villa. General Villa. Este, Siete Leguas. Que es el nombre del caballo que más bien era Yegua de General Villa. Pongo el ejemplo de esta botella. Porque tiene blanco, reposado y añejo en la misma caja. Esta botella se llama Casino Azul. Y solo se consigue en Las Vegas. Porque de estas dos mil setecientas botellas, posiblemente unas ochocientas o nuevecientas, son las que salen en las bancadas. Que también es la pantera, que también es exclusiva para fuera de países. Bueno, de ellas, que tengo aquí todos tienen nombres de ex-haciendas o de haciendas. Pero es una forma de poderlas ir ubicando a la hora de buscarlo, pues ya sé dónde están. No es precisamente por casa de quien la... Porque si tequila se hizo fama, pues yo diría hasta internacional. Porque fue un tequila extraordinario, como estos primeros. Y fue bajando de calidad. Pero hace unos veinte años o poco más, alrededor de una copita de tequila en Nueva York. Estaba a cincuenta dólares. Estaba esperando. Estos sí salen aquí al país. Estos los consigue aquí. Me la caja regalaba el primer disco de tu parada. Don José Andrés Corrala Redondo. Este... Es una botella que se llama Mi Tiempo. Por la espalda trae el sol. Y aquí donde está el reloj, era la luna. Quitaron la luna y pusieron el reloj. Una botella de Tesla hecha por Tesla y otra botella que ganó el primer obispo de parada. Son de los artes mexicanos. Los artes mexicanos. El talento que tienen para los diseños que son extraordinarios. Por ejemplo, mire esta bolsita de mano. Qué bueno que la prendiste ahí. Pensé. Esta bolsita de mano. Esta zapatilla. En fin. Esta otra botella que se llama... Este... La última y nos vamos. Así sea. Esa botella me la regaló. El regalo. Ah, déjame. No hace mucho. Don Diego, el jefe. Acá está el perrito Chihuahua. Ah, qué bonito. El gatito y el mariachi que ahí se quedó ya. Qué puro. ¿Cómo la ven? Con el ingenio de los artesanos, eh. Está de guau. Y todos estos tequilas, no. Lo que tienen es que son de artístico. Y tiene mariachi este. Y todo lo de arriba. Es armamento. Si se fijan, es tan rico. A ver tú, comandante, ¿qué? El K-44, ¿cómo le llaman a este tipo? Mira, de arma. El AK-47, el R-15. Bombas de obús. Ándale. Pero la bala esta. Un cañón. Incluso allá está... Una granada de mano, que es tequila. ¿También? Yo no sé qué era adorno. No, no. Es tequila. Es tequila. El único adorno es este. No van a creer que está ahí. Bueno. Que es hermosa, hermosa. ¿Y sabe por qué la subimos allá? Porque los niños empezaban a ganar las manos. Sí. Sí. A querer equipar el anillo. Y ahí están las propiedades del tequila. Son propiedades del tequila que se pueden poner en un horario como este. Excelente. Porque hay otras más pesadas ahí. Sí. Claro. Que sacan esos libros aquí. Tengo muchas dudas. Pues llegamos aquí a... Ahora vamos llegando. Ago cansados porque es temprano. Llegamos aquí ya a las instalaciones del hotel viejo mundo. Y pues vamos a leer aquí lo que nos mandaron nuestros amigos de Tiendas X. Porque les dije. ¿Saben qué? Pues voy para Parra. Hay que ver ese poquetón. Y me dijeron. Dani. Pues cómo te va a hacer así nomás. Mejor te mandamos algo de tratamiento para tu cabello. Y pues para que te veas más extrapalario como te gusta hacer tú. Entonces pues vamos a salir. Vamos a ver. Lo que nos dicen es que son productos Netany. Y vamos a ver qué onda. Mira nada más. Un suave hidratante dos fases. Y don Dani traece el cabello bien maltratado. También con chapu post tinte también. Algo que me dijeron. Dani a ti te cae más el azul. Vamos a enviar un tinte en espuma. Aquí tengo un tinte en espuma. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Mascarilla post tinte. No, pues si quieren que me cuide el cabello. Me trataron de decir que ya lo traía medio madre a no. Entonces pues vamos a hacerle caso. Vamos a hacerle caso. Queratina más colágeno de ácido y laurónico. Mira nada más. Yo creo que el cabello va a estar bien cuidado ahora sí. La vamos a pasar chido. Y como saben que tengo que cuidarlo. Pues aquí me mandaron una ampolleta también. Que es una ampolleta capilar post tinte. Y lo único que quiero decirles es gracias. Por ahí van a estar apareciendo las dos direcciones donde pueden encontrar a nuestros amigos de Tiendas X. Todos los servicios que tienen. Sulten barberías. Sulten estéticas. Para uñas. Tintes. Todo lo que necesiten ustedes aquí va a estar apareciendo. Para que visiten a nuestros amigos de Tiendas X. Porque nos están apoyando mucho. Entonces vamos a seguirle nosotros. Porque tenemos que grabar muchas cosas. Nos vemos. ¡Adiós! 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 Vamos a conocer cómo tienen las habitaciones porque están muy a gusto, muy ricas, muy coquetas. Y pues vamos a ver qué tal para cuando vengan a Parral. Miren si quieren aquí, ¿no? ¿Qué le parece? Aquí los esperamos. ¡Claro que sí! Entonces vamos a ver qué tal. Vamos. Así es. Adelante. Oiga, me comentaba que esto, este arte que tiene usted es por artesanos de aquí de Parral. Totalmente. El viejo mundo. ¿A poco no los transporta ustedes a aquellos tiempos donde todo era más tranquilo, todo era más delicioso? Y la verdad, les puedo compartir esta experiencia. El hecho de haber venido a mí a este lugar me enseñó muchísimo. La verdad, es un lugar donde te sientes muy, muy bien. Las instalaciones, como pueden ver, están hermosísimas. Y vean nada más la habitación que nos pusieron. Es una habitación que ellos me decían que es sin silla, pero para mí fue de, wow, mira qué bonita. Bueno, nos vamos a dormir bien a gusto. Vamos a disfrutar. Vamos a descansar. Y tiene todo, la verdad. Tiene todo, todo, todo. El servicio a cuarto, todo. Y pues bueno, la atención sobre todo es algo tan especial en estos lugares que, bueno, ¿qué les puedo decir? Esta se llama Carlos Montemayor. Carlos Montemayor, es un paralense muy querido. Fue un gran, muy cercano a mí. Fuimos muy buenos amigos. Entonces, esta es una suite en la que tiene su lugar donde trabajar, su escritorio, su salita, su lugar donde tomar la tequila o desayunar. Si gusta, a gusto. A gusto, en toda la mano, ¿verdad? Sí. Mira amigos, tiene caja fuerte también para que guarden los documentos importantes. Cuando menos el pasaporte, porque a veces la gente que viene de afuera. Exactamente, sí, para no estar matando. Aquí, el INAH, el Instituto Nacional de Antrópolis de Historia, no nos permite hacer cambios. Como esta era una casona ya construida de hace muchos años, no nos permite poner un cancel de aluminio, por ejemplo. Ah, qué bien. Por ponerle... Pero aquí tiene todo, usted verá, su espejo tamaño grande, donde arreglar. Bien, todas las comodidades, tienen todas las comodidades. Tienen pasarla rico y agosto. Tienen todas las comodidades, sí. Y... También, tal. Aquí, ya que muchas veces dicen, vas de placer y de negocios, aquí vienes de placer y de negocios. ¿Cuál era de violín? No. Un violinista, un joven que toque de empate. Pues... Hubo alguien que me contrató. Me extrañó. Sí, lo contrataron. Qué padre. Una pareja que cumplía 15 años de matrimonio. Pues claro, mire, sí, sí. Vuelve para eso. Sí, sí. Un trabajo artesanal. Sí, y aquí está. Se enojamos bien con la carne. Bueno, me gustaría nada más. Estamos aquí en el hotel. Veamos. Vean, nada más. Estamos en una terracita. Ahí se fue abajo. Me está dando el sol. No sé si ustedes puedan ver. Pero está freoncísimo. No sé si. Nos estamos por acá. Queremos agradecerle también a nuestros amigos de Zelda 27. Nuestros amigos de Zelda 27 nos apoyaron también en este proyecto. Por ahí nos pusieron para poder solventar este viaje. Les agradezco mucho que vayan. Les voy a ver en otro video. Es un lugar muy chido. Está en el centro de la ciudad. Puedes ir a la calle. Tiene como un gusto. Puedes descansar. El plato es excelente. Ahí también les va a estar apareciendo los días en que tienen ahí show de comedia. Tienen un show musical. Tienen de todo. Te la puedes pasar muy de gusto. Vas al centro. Con puestas cosas. Y posteriormente. Llegas ahí. Te relajas. Ellos son esa visita. Desfrutas un rato. Y te vas a ver. Y que nos ponemos a hacer la tarea porque ya viene la entrevista de charlando con Dani. Y mi buen amigo, el ingeniero, nos va a contar toda su historia. Bueno, cuando empecé ya con el INAH, pues el INAH le ponen muchas restricciones. Que además simpatizo con esas restricciones. Entonces, a la hora de empezar a construir con las restricciones, esta puerta no la puedo mover. Este piso tiene que quedarse. Este piso tiene que ser de este tipo. Entonces, pensé que no me convenía meterle tanto dinero para ir a rentarlo de vivienda. Por su caso, en despacho. No, no. Es aprovechar. Ahora sí que es aprovechar el espacio. Y de ahí se me ocurrió, pues así, ¿viste? Y aquí estamos. Y en pleno desarrollo, estamos construyendo otras cuestiones que tiene el hotel. Tenemos un pequeño gimnasio para los huéspedes. Una pequeña sala de juegos para los huéspedes también. Que disfruten. Esa de viajar, una de pipón, en fin. Fusbolito para los niños. Sí, sí. Para que puedan descansar a gusto. Para que se relajen. Porque me comentaba que muchas veces así de que llegaban. Y, oiga, ¿y qué más hago? Sí. Entonces, yo empecé a demandar el público. Y fue como yo le fue agregar. Y este cierto tipo de cosas. Eso lo platicamos. Es un proyecto que se nota que mucho más allá de meterle toda la mano. Le están metiendo el corazón. Como dije ahorita hace un momento. Tenemos un amplio estacionamiento independiente del de los huestes. De los huestes que tenemos por la calle paralela a la principal. Estamos a 80 metros de centro de la ciudad. Pues, es que no tenemos problema de llegar allá a la viadera del río. En medio de transporte rapidísimo. Y no, totalmente céntrico. Y me imagino que todo el mundo sabe. O sea, que ahora sí que vienes y no te despierdes. Ninguno. Bueno, Max. ¿Quién más? Pues, claro, el buen furtivo espirituoso. Que siempre nos está apoyando por aquí. En esta ocasión no pudimos traerlo a ver el cual el furtivo. Pero, en la siguiente le vamos a traer al ingeniero del mundo. Porque, pues, le gusta degustar de la buena bebida. Entonces, furtivo, muchas gracias. Ya saben que lo pueden encontrar en creativo. Tienen tres diferentes sabores. Ahora tienen también ya la hidromiel. Y pues, ya sabemos. Hay que tomar un buen furtivo. Bueno, amigos. Pues, vamos a vivir la experiencia parrada. Vamos a ver qué tal. Quiero ir a ver la catedral. Nos dicen que la catedral está muy bonita. Estamos aquí cerca. El hotel está a dos, tres cuadras. Vamos a vivir la experiencia. A ver qué vamos. Aquí, mira. Pueden ver, se ve muy, muy chido. Creo que va a ser un muy buen lugar para sacar unas muy buenas tomas. Creo que la gente de Chihuahua lo va a disfrutar. Hola. Se ve muy, muy padre la arquitectura. Híjole, ¿qué les puedo decir? Estoy iniciando apenas a recorrer literalmente Parral. Porque, pues, llegamos directo ahí con el ingeniero. Llegamos a grabar con él. El viejo mundo. La casa de tequila. Su entrevista y todo. Pero llegar a empezar a encontrar este tipo de lugares. Ver estas imágenes. Imagínense para mí lo que es. Es algo muy, muy especial. Y así mismo quiero transmitírselos para que vean qué tal está Parral Chihuahua. Miren, nada más. Llegamos aquí al Templo de San José. Estamos aquí en el centro de Parral. Y me recomendaron venir a tomarme con nosotros aquí. Pues, no se escucha mucho porque están pasando las notas. Pero, como pueden ver, es un lugar preciosísimo. Una muy hermosa arquitectura. Por ahí vamos a investigar. A ver qué tipo de arquitectura es. Y desde cuándo se construyó. Entonces, yo creo que nos vamos a armar unas fotos aquí. Y a ver si nos dejan entrar. A ver qué tal. Yo creo que sí nos vamos a dar el momento para tomarnos estas fotos. Pero, pues, sin antes disfrutar de todo esto. Ahí ya empezamos a posar. Pero, pues, bueno, miren, nada más. O sea, yo tenía muchísimo tiempo que no venía Parral. Tengo una conexión muy especial con este lugar. Por situaciones que me pasaron. Pero luego llegó una persona de Parral que nos dice. ¿Qué andan haciendo? No pueden estar aquí. Si no se van a buscar la mina. Si no se van a conocerla. Y, pues, nos lanzamos. Entre las callecitas de Parral. Miren, así son bien acogidas las calles. Y vamos a tomar la aventura. A ver qué pasa. A ver si llegamos. A ver si no nos perdemos. Y nos vamos a disfrutar. Amigos, ya no se les olvide. Camilo Oblet es uno de nuestros patrocinadores. Ellos tienen ropa americana de la mejor calidad y al mejor precio. Ahí le va a estar apareciendo abajo sus redes sociales. Para que contacten a mi buena amiga Carla Medina y pasen con ella. Vean qué ropita tienes. Unos outfits chidos para que se vean vestidos bien coquetos como nos mandan a nosotros. Pues, apoyemos al comerciante local. A toda la banda emprendedora. Entonces, amigos. Ahí está la mención. Amigos, pues, vamos a subir para allá. Como parece indicar que allá está muy bonito. Vamos a ver qué tal. A tomar la aventura. Bueno, amigos, pues, vamos a subir por aquí. Si está algo pesadito a lo sobretodo por lo que veo. Por allá al fondo se ve gente que viene bajando de allá. Y lo importante e interesante de este viaje que estamos haciendo es precisamente para que la gente vea lo hermoso que son nuestros pueblos, nuestras ciudades, del estado de Chihuahua. Bueno, amigos, ya llevamos como 20 minutos caminando, subiendo, al menos ese sentido, a lo mejor, pero no, no es cierto. Llevamos como dos minutos subiendo apenas. Y algo que he notado es que sí hay algo de basura. Entonces, yo creo que sería importante al momento de venir a visitar este tipo de lugares, a conocer nuestro estado, pues, ayudemos a mantener limpios estos lugares. Es porque es triste ver cómo nos encontramos basura por esta parte, que yo creo que si cada quien aportamos un granito de arena, pues, vamos a preservarlo limpio y que toda la gente venga y disfrute al igual que nosotros. Entonces, vamos a seguir subiendo. Como ven la vista, amigos, la verdad, estoy disfrutándolo tanto, tanto, que creo que no me voy a cansar, no sé. Y empezar a subir aquí es riquísimo. Como ya el sol se siente sabroso, aunque están las nubes, seren sabrosas y todo, pues, vamos a echarle un chingo de ganas, vamos a echarle todo para poder disfrutar, estar disfrutando de todo este paisaje. Y sé que vamos a subir, vamos a ver qué aventuras nos esperan por allá, porque no sabemos en realidad dónde vamos. Espero y no estar metiendo la pata y sea por aquí por donde tenemos que subir, porque en realidad no sabemos a ciencia cierta si sea por este lado donde se tiene que subir. Algo que he estado viendo es que si tiran mucha basura, amigos, por favor, cuiden este lugar. Tenemos unas vistas muy hermosas aquí y, pues, tenemos que entre todos aportar para no dejar nada de basura y disfrutar todo el camino y poderla pasar muy bien. Entonces, pues, vamos a ver qué sigue, vamos a seguir disfrutando y, uy, todas esas imágenes que vamos a tener aquí. ¿Qué es lo que está mal? ¿El dato no está mal? Esa es la catedral de aquí de Parral. Y, pues, si muchos no saben qué es una catedral, la catedral, eso lo vi yo en un video de un cura que también hace videos para YouTube. La catedral es donde se da la cátedra de la religión. Entonces, por consiguiente, ahí es donde está el cura principal o el del más alto mando aquí en la religión católica, aquí en Parral. Así es como se les asigna a los diferentes curas, a los diferentes padres, los lugares donde pueden ir a dar la misa. Entonces, miren, de fondo nada más lo que tenemos aquí. Quizá no me di a entender tanto, pero lo que sí les puedo decir es que las imágenes que tenemos aquí son de guau. La verdad, estar llegando a este lugar y estar sintiendo esta vibra, estar sintiendo tan rico, aunque les puedo decir que sí lo veo algo abandonado, lo veo algo así, solo no sé si en realidad vengamos por el lugar correcto, pero pues vamos a seguir explorando, vamos a seguir viendo qué pasa y pues a ver qué nos depara el destino. Por lo que preguntamos ahorita, nos dijeron que estas eran las escaleras de las que llegamos aquí. Parece que solo, que no, tiene como que un error tan complicado porque tiene mucha piedra, pero pues vamos a ver qué tal, vamos a tomar la experiencia y a ver qué vemos, qué les captamos, qué les tomamos y nos tomamos unas buenas fotos. Vamos. Empiezo a pensar que no es el camino correcto, la verdad. Me la quiero creer que sí, pero híjole, por como se ve todo esto, casi creo que no. Lo más seguro es que me estoy equivocando porque muchas veces soy bien arrebatado y les digo, órale, vamos a grabar por aquí, por aquí es. Y veanme mi cara así de que, what? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Voy a pasar y miren, ah, ouch, me voy a meter por ahí, pero no, la verdad huele muy, muy feo. O sea, estoy haciendo el voz off, pero recuerdo que huelía muy, muy feo y bajé a madre. Entonces, creo que es por otro camino, eh. Bueno, aquí entonces voy a hacer el comercialito. No sé cuándo vayas a sacar el video, pero... Próximamente, tour voluntariado para limpiar este lugar que de verdad, o sea... ¿Por qué tanto daño a la tierra? Disculpen si alguien le ofende esto, pero... Vamos a construir. Juntos. ¿Sí o no, mi Dani? Así es, está interesante, estoy por aquí porque sí, pues es un lugar muy emblemático y que esté así de esta manera no está chido. ¿Y ahí por qué hay un hoyo? No sé, a ver, a ver. Pues casual, ¿no? En la tierra. Pues igual y sí. Pero se ve que está escarvado. ¿Cómo sabes? No, sí se puede entrar, parece. Fíjate. Pues sí, no manches. Se puede entrar a la mina. ¿La tenemos? No estoy segura. Oye, vamos hasta ahí. Vamos a ver. Ahí están las escaleras para abajo. Bueno, pues decímoslo menos por allá porque está algo peligroso, la verdad. No está chido que se vea así porque eso es parte de los lugares bonitos de aquí de Parral. Y pues les hago una invitación, perdón, a las autoridades que ayuden a cuidar también a la ciudadanía porque la verdad es que pues no, no se puede acceder. El lugar está con mucha basura. Entonces pues autoridades, ciudadanía, vamos cuidando todo esto para que la gente venga y disfrute todo esto porque pues venimos a disfrutar, venimos a conocer y pues venimos a empaparnos de nuestro estado. Bueno, pues vamos a ver hasta allá. ¿Qué dice el cielo así? Sigan investigando. Sigan investigando. Aventúrense. Aventúrense. Vamos a aventuras dos. ¿Qué tal? Creo yo, si no está muy errado, esta es una entrada a la mina que parece ser que está cerrada pero vamos a acercarnos para que vean. Y vimos que están otras escaleras por aquel lado, por nuestro lado izquierdo. Ahora vamos a subir por allá. Nada más que nada. ¿Qué les puedo decir? Pues tenía toda la razón. Sí, es otra entrada a la mina. Fue una entrada. Nos venimos por el camino equivocado. La verdad, de cualquier forma quisimos subirlo así porque tuvimos unas tomas muy chidas. Tomamos una experiencia muy padre que aunque sea un lugar en el cual ya no se deba o no sea el centro de atracción para subir a la mina debemos de cuidar, debemos de conservar, no debemos de tirar basura. Vean de cualquier forma las imágenes que tenemos aquí. Se ve muy chido recordar a la gente que anduvo trabajando por aquí como... Le anduvo dando cabrón. Vamos a ponerlo así. Haber tomado esta experiencia, estar en este lugar. Que les repito, me llama la atención que se lleva demasiada paz en este lugar. Gracias, gracias, gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Ya saben, a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Dani Davila TV, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Por favor, compartan, apóyenos y nos vemos en la segunda parte de este resumen. Nos vemos en el siguiente video. Bye-bye, bye-bye. No se les vaya a olvidar. Bajen este buena Chihuahua. Que es valiente, noble y leal. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a soltón Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de luna y de sol Así es Chihuahua, norteñas y norteños chingones por siempre ¡Viva Chihuahua!